Bueno, buenas tardes, entonces vamos a seguir con esta última sesión del encuentro. Ante todo quiero agradecerle a Luciano y a los organizadores, primero por haberme invitado a participar en esta mesa de cierre y felicitarlos además por el evento que realmente es impactante. Lo siguiente que voy a hacer es disculparme porque yo tengo un compromiso poco después de las nueve, con lo cual voy a presentar ahora a los intervinentes y después voy a dejar la coordinación en manos de la propia Cecilia porque no quiero tener que levantarme en medio del evento, les pido grandes disculpas por esto. Pero de todos modos quería estar acá para hacer la presentación porque me siento realmente muy contenta de que me hayan invitado. Entonces voy a hacer las presentaciones en estricto orden alfabético que no es creo el orden de palabras. Cecilia Abdo Férez, licenciada en Ciencia Política por la Universidad de Buenos Aires, doctora en Filosofía por la Humboldt Universitat de Berlín, es investigadora adjunta del CONICET, directora de la maestría en Teoría Política de la Facultad de Ciencias Sociales, ¿de acá? Profesora de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad Nacional de las Artes, co-directora, junto con Miguel Rossi, creo, de Anacronismo e Irrupción, revista de teoría política clásica y moderna, y autora de Crimen y Sinismo, la conformación del individuo en la temprana modernidad occidental, de la divulgación entre pecado y delito, Crimen, Justicia y Filosofía Política de la Modernidad Temprana, y de numerosos artículos en el país y en el Congreso. Martín Plot es licenciado en Sociología por la Universidad de Buenos Aires y doctor en Sociología por la New School for Social Research. Aprovecho para celebrar el regreso de Martín a la Argentina después de muchos años de enseñanza y de investigación en los Estados Unidos. Sigue siendo, sin embargo, investigador y docente de pensamiento político en la Escuela de Estudios Críticos de California, Instituto of the Arts, y en el Instituto de Altos Estudios Sociales de la UNSAM, entre otros es autor de Claude Lefort, pensador de lo político, de Indivisible, de la Carte de lo Social y del Kitsch Político, y también de numerosos artículos en revistas de diversos lugares del mundo, de artículos también en Le Monde Diplomatique, Punto de Vista, y un grado es acá en la Argentina. Gabriela Rodríguez-Midal, ah, es investigador del CONICET, perdón. Por eso lo tenemos acá con nosotros. Gabriela Rodríguez-Midal es licenciada en Ciencia Política por la Universidad de Buenos Aires y doctora en Ciencias Sociales también por la UBA, y en Filosofía por la Universidad de París 8. Es investigadora de Junta del CONICET y del Instituto de Gimio Germán, profesora y docente de grado y de posgrado en esta facultad, en la Universidad Nacional de San Martín y en la Universidad Autónoma de México, entre otras, y es autora, junto a Julio Pinto, de Entre la Iracundia y el Acuerdo, difícil escenario político argentino, y también de numerosos artículos en revistas científicas y de capítulos de libro en la Argentina y en otros lugares. Y Sebastián Torres, last but not least, es profesor y doctor en Filosofía por la Universidad Nacional de Córdoba, es decir, es el invitado extranjero que tenemos hoy aquí en esta mesa, es docente de Filosofía II en la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional de Córdoba, es autor de Tiempo, Memoria e Historia en Maquiavelo y Espinosa, Materialismo y Política, Notas sobre Espinosa y la Cuestión de la Justicia, la presencia de Maquiavelo en el Tratado Político de Espinosa, entre otros, y de numerosos artículos, también entre ellos artículos sobre Ares que he tenido el gusto de leer con mucho interés. Entonces, paso la palabra en primer lugar a Gabriela y les pido perdón nuevamente por morir a levantar y me voy a sentar en el tiempo. Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí a estas horas tardías, a los organizadores, y me voy a tomar un minuto que le voy a pedir a Cecilia, extra exposición, Bueno, para hacer una mención que se reiteró muchas veces, pero debo hacerla por una cuestión personal, bueno, estas jornadas que organizan Luciano y Ricardo son la continuidad de una historia de la relación de la facultad con el pensamiento schmittiano, y de alguna manera esa historia atravesó mi formación. En la primera jornada no participé, todavía estaba en la escuela secundaria, pero en la segunda y en la tercera, en la de 2001 y en el 2008, tuve el honor de participar, y la verdad que fueron espacios donde aprendí a pensar y que de alguna manera formaron quizás, en parte no solo mi tarea en términos de investigación y reflexión, sino también mi tarea docente. Y en ese punto, retomando una cita que hizo Julio en relación con el Leviathan y la teoría del estado de Thomas Hobbes, que es el texto schmittiano al que más me voy a referir en esta exposición, realmente si algo aprendí de estos caminos schmittianos fue a través de mi colaboración con Julio en la cátedra y en la escritura, y bueno, así como decía Hobbes, o Schmitt de Hobbes, que era su gran maestro de prudencia política, bueno, Julio es mi gran maestro de prudencia política y de prudencia teórica, así que le agradezco todo lo que pueda decir, lo que esté bien, en parte gracias a las enseñanzas de Julio, lo que esté mal, por mi audacia, otra virtud que también me enseñó él y Miguel Rossi, otro querido colega, que siempre dice a pensar con libertad. Bueno, voy a empezar como empiezan todos. El título no refleja lo que quería poner, porque dije un diálogo entre Schmitt, Sampaio y Bobbio en torno al estado liberal de derecho y el estado social de derecho, y en realidad no es un diálogo entre ellos, es un diálogo de ellos conmigo. En ese punto quería retomar, digamos, me parece que es clave esta idea del pensamiento que, bueno, desarrolla Hannah Arendt en la vida del espíritu, especialmente en el capítulo que nos hace pensar esa idea de pensar al, o justamente que el pensamiento es como un desdoblamiento de uno mismo en el cual dialogamos y que en ese sentido es diferente tanto de lo que algunos denominan la teoría como los que otros denominan la ciencia. Esta exposición va a ser eso, es decir, un desdoblamiento de mí misma en estos tres personajes para plantearme un interrogante o un problema político que me viene interpelando hace un tiempo que es la cuestión del estado de derecho, su legitimidad política y su legitimidad teórica en la contemporaneidad. Y hay dos hechos que creo que motivan esta problemática. En mi caso particular, uno de ellos es el sentido que se dio al estado de derecho en los distintos procesos de transición a la democracia. Creo yo que luego marcó las maneras en que esos estados de derecho fueron resignificados en las distintas etapas de las democracias, en particular en América Latina. Y para poner dos ejemplos, de los cuales no voy a abundar en esta exposición, pero es un tema que realmente me interesa, creo que, por ejemplo, en el caso de México y en el caso de Argentina, las diferencias en ambos procesos de transición a la democracia, uno muy centrado en el debate en torno a los derechos humanos y el estado de derecho como instituto protector de la vida misma, algo que se habló en la ponencia anterior, y el otro más centrado en la idea de una transición hacia el pluralismo, marcó diferentes percepciones del estado de derecho que permiten en un caso, si ustedes quieren, un uso un tanto abierto y confuso del estado de derecho en el caso mexicano, que permite paralelamente a la supresión casi sin respeto de la vida misma y una cantidad de 123.000 desaparecidos en los últimos 10 años, convive con una idea que el estado de derecho es, por ejemplo, el respeto a la libre circulación. Los procesos políticos argentinos le dan otro sentido al estado de derecho y creo que hoy están doblemente desafiados por algo que viene trabajando hace un tiempo Cecilia Apto Férez, también Verónica Agago, y desde otra perspectiva, Roberto Gargarela, que son los nuevos constitucionalismos latinoamericanos y la ampliación de derechos vinculados con diferentes formas políticas que algunos han calificado de democracias liberales híbridas, otros de nuevos regímenes nacionales populares, otras caracterizaciones que se han dado en las intervenciones anteriores. La exposición va a tener tres momentos. El primero es una síntesis de algunas ideas en torno al debate del estado de derecho y el estado social en Bobbio, el segundo aborda de manera casi dialógica algunas de las críticas que hacen Kare Schmitz y Arturo Sampai a lo que uno denomina el estado liberal de derecho y el otro denomina el estado de derecho burgués, es decir, liberal burgués, no es lo mismo, vamos a ver que hay algunas diferencias, y cómo a partir de esas críticas hoy podríamos contestar tres preguntas que me parece que tienen cierta actualidad. ¿El estado de derecho es una categoría con sentido en la política? ¿Sus tensiones bastan para desplazarlo del horizonte de avance progresivo de la democracia? ¿O por el contrario, un mayor y más ampliado estado de derechos es la promesa de la democracia por venir? A partir de esto, bueno, el primer momento se llama la apertura con Bobbio y de alguna manera se centra en cómo Bobbio fue construyendo a partir del diálogo entre la tradición democrática y la tradición liberal primero su concepción del estado de derecho y luego su concepción del estado social de derecho, que podríamos denominarlo así. Estos libros que voy a referenciar de Bobbio son Liberalismo y Democracia y El futuro de la democracia. Me parece interesante mencionar que el año pasado se cumplieron 10 años de la muerte de Bobbio y no hicimos ninguna jornada de Bobbio habiendo sido Norberto Bobbio uno de los padres fundadores de nuestra carrera y estos textos están cumpliendo ahora también un aniversario con lo cual quizás podría pensarse en algún momento. Decíamos entonces que con el avance progresivo de la democratización política pudo dentro de la forma política del estado liberal o más precisamente del estado liberal de derecho producirse la articulación histórica entre democracia y liberalismo que para algunos funcionaban en ciertos momentos como una antinomia convergente beberiana. Esta confluencia, dice Bobbio con mucha claridad en 1984 y creo que es muy actual, fue criticada a fines del siglo XX él dice por los liberales, pero uno podía aclarar más precisamente por los neoliberales y también por los demócratas radicales en un caso abogando a la radicalización de la democracia como antídoto frente a una democracia liberal incompleta en el otro diciendo que en su fusión o en la ampliación progresiva de derechos que permite la conversión del estado liberal en un estado social sin abandonar la dimensión de los derechos lo que se termina abandonando es la premisa según lo que creían estos que había nacido este estado que era de ser un estado limitado en sentido de contrapuesta al estado absoluto pero también un estado mínimo entonces podríamos decir que si el estado liberal se democratizó al ampliar los derechos a un gran número el estado democrático se liberalizó en dos sentidos por un lado se volvió más individualista y el sufragio se transformó en la expresión de la voluntad o mejor dicho la preferencia del individuo y por el otro la expresión de la homogeneidad del pueblo fue sustituida por un procedimiento más que legal aritmético esta sería por ejemplo una pre-referencia schmittiana que luego retomaremos el estado de derecho como decíamos parte de esta contraposición según Bobbio la hipótesis schmittiana y la de Sampay son un tanto distintas al explicar su génesis pero coinciden en la manera de construcción en relación con el estado absoluto pero también podemos decir y esto es muy importante recordarlo hoy que el estado de derecho es una manifestación histórica de una categoría transhistórica que es la categoría del gobierno de la ley como contrapuesta al gobierno de los hombres como se discutió en la mesa anterior uno de los grandes problemas en el debate constitucional alemán de la república de Weimar en el que participa Schmitt también Kelsen nombrado pero también Heller también nombrado es esta discusión en torno de si hay un gobierno de la ley que implique un gobierno de la ley sin un gobierno de los hombres no es discusión aquí pero creo que revisando algunos autores clásicos de la tradición liberal encontramos que si bien en el estado de derecho la idea de el gobierno de la ley por sobre el gobierno de los hombres es central y es imposible de abandonar en todos, en toda esta tradición está presente una tensión irresoluble entre cuál es la presencia de o cuál es la sustancia personal que permite la realización de la ley y esto lo vamos a encontrar en autores que podrían llamarnos la tensión por ejemplo como John Locke en su definición o trabajo del poder de prerrogativa pero estando Cecilia acá creo que no deberíamos ahondar en la cuestión pero siguiendo con este orden a mí lo que me interesó particularmente la hipótesis de Bobbio era que por un lado se apropiaba de un modelo de análisis schmittiano si bien no hay citas tan explícitas a Schmitt si a Kosele que en el futuro de la democracia lo cita varias veces sabemos justamente por Jorge Dotti que hubo un intercambio entre Bobbio y Karl Schmitt entonces podríamos decir que hay un trabajo bobbiano de la historia o sociología de los conceptos que declara inspiración schmittiana o particularmente la manera que Schmitt defiende o define perdón la teología política en el capítulo 3 de teología política 1 como sociología de los conceptos aquí no vamos a discutir la cuestión que se bateó en la mesa de ayer en torno de la relación de la teología política con la trascendencia sino estamos abordando lo más como una metodología de análisis si ustedes quieren de los conceptos políticos y políticos y lo otro tiene que ver con la relación con el estado social y ahí si hay una clara tensión entre el pensamiento bobbiano y el pensamiento schmittiano si para Bobbio el estado social es una consecuencia del avance progresivo de la democracia que no anula el elemento liberal sino que lo lleva a su máxima realización vamos a ver que en el planteo schmittiano hay una concepción diferente o sea no lo lee de esa misma forma y en todo caso es crítico esta idea del estado social si por estado social se entiende la posibilidad de función entre lo social y lo político en un como se habló también en la mesa anterior en un estado intervencionista fundamentalmente en la dimensión económica en este punto Sampay que va a forzar la hermenéutica schmittiana para introducirla en una concepción de sentido yo voy a llamarla atomista pero no porque Sampay sea fiel a Tomás Miguel nos dio el otro día una clase del liberalismo tomasiano entonces no voy a decir Sampay no creo que fuera un liberal si es un tomista pero si va a introducirla en esa concepción y va a tener una noción del estado social de clara raigambre aristotélico tomista pero que también va a tener un concepto de persona no asimilada a individuo pero si a persona y que se va a asociar con los derechos personales algo que yo creo que no hay en Schmitt digamos uno puede y estoy totalmente de acuerdo con Jorge Dotti relacionar a Schmitt con la tradición liberal no solo por la hermenéutica brillante que realizó de los liberales decimonónicos en particular de Constance pero hay algo claro que lo diferencia Schmitt de Constance y también por ejemplo de un argentino que podríamos calificar como proto-schmittiano como Juan Bautista Alberdi es que tanto Constance como Alberdi son liberales éticos ellos creen en que hay una soberanía limitada y que los derechos son básicamente individuales por principio no es la concepción de alguien que tiene una visión político-céntrica y decisionista incluso en sus versiones más democráticas como es el caso de Carl Schmitt vamos a ir entonces al derrotero por Sampai y por Schmitt porque me parece que sus críticas plantean qué cosas podemos seguir respondiendo desde Bobbio y qué cosas tenemos que o me parece a mí es importante agregarle algunos corolarios ¿se escucha? al argumento Bobbiano si escuchar se escucha porque grito pero digo por la grabación perdonen ese es mi elemento en todo caso marcial que no sé de dónde lo heredé pero evidentemente lo tengo me lo suelen marcar alumnos hijos etcétera más corrido ahí está más lejos ahí está bueno entonces yo tomé particularmente para realizar esta hermenéutica tres textos de Schmitt pero en realidad es uno es el Leviatán y la teoría del estado de Thomas Hobbes lo elegí por tres motivos el primero como dijo ayer Emmanuel Taú porque es uno de los textos de Schmitt que más me gusta leer junto con Hamlet y la erupción del tiempo en el drama segundo porque creo que es donde él más pone a prueba de una forma no voy a decir sistemática pero sí históricamente organizada el análisis del desarrollo de la categoría del estado en sus distintos momentos y va a trabajar con una hipótesis con una doble hipótesis que a mí me resulta interesante por un lado todo el tiempo y esto no todos los intérpretes de Hobbes van a coincidir con esta lectura va a tratar de ubicar en la creación hobbesiana esta idea de que a partir de la separación entre foro interno y foro externo Hobbes deja abierta la puerta para que luego ese mismo Leviatán sea colonizado por los poderes indirectos por un lado y por el otro permita la tecnificación de la norma y un concepto de norma donde el elemento todavía entre mecánico y humano que persistía en el constructo hobbesiano se transforma en una dinámica primero orgánica y luego de una norma autosuficiente y autorregulada en un sentido kelseniano sin embargo esto que pareciera ser entonces bueno está todo contado desde el principio en Schmitt se combina particularmente en este texto más que en otro con un trabajo hermenéutico muy preciso en torno de lo que podríamos llamar momentos conceptuales que no son idénticos claramente el momento del estado absoluto puede tener ese germen pero es un momento de un estado político que todavía puede como forma cumplir esa función catejónica de evitar el avance de los poderes indirectos en ese momento las sectas religiosas y donde el elemento personal es muy fuerte luego él va a establecer claras diferencias entre lo que es el momento espinoziano y el momento liberal decimonónico fundamentalmente estudiado en su caso a través de los puristas alemanes y finalmente va a introducir una hipótesis cuyo desarrollo podríamos decir más acabado aparece en casi todos los textos de Schmitt es esto que dice Dotti lo va retomando aparece en los primeros textos y lo toma pero que creo que más dado se encuentra en el concepto de lo político y más acabado por lo menos en los textos del 30 en legalidad y legitimidad luego lo va a retomar en el lomo de la tierra pero digamos centrémonos en esta en esta primera etapa 20 es 30 o 20 hasta los inicios de la década del 30 donde lo que él va todo el tiempo es tratar de diferenciar es entre el estado liberal de derecho si ustedes quieren el estado moderno barroco y el estado total entonces es formidable porque a medida que va desarrollando este argumento él dice algo así como que el leviatán termina siendo asesinado por los liberales que se apropian de los poderes indirectos y desproveen a esa figura mítica de su sentido último pero que en realidad su último asesino no es como lo dice en el segundo apartado Espinosa que al principio le adjudica a él ese asesinato sino que son los propios antiliberales que en las décadas del 20 y el 30 por lanzarse contra el estado de derecho plantearon la idea de un estado social total y es importante recordar aquí se recordó que cuando Schmitt habla de estado social total no se está refiriendo específicamente a lo que podríamos decir es un régimen político totalitario sino que se está refiriendo a una forma de relación entre estado y sociedad donde ese límite entre lo público y lo privado aparece totalmente no vamos a decir que desaparece sino que se difumina en todo caso y entonces es una denuncia hacia eso en ese punto digo me pareció muy estimulante lo que planteó Jorge Dote porque creo que ciertamente es así entonces lo que también es importante marcar y ya hay paso a Sampaio es que Schmitt va a ser muy o va a distinguir muy claramente entre lo que entiende como forma política y lo que nosotros hoy podríamos denominar como forma de régimen en un sentido beberiano él cree que la forma política del estado total es irreductible que está ahí y no se puede limitar en todo caso catejónicamente habrá que crear las formas constitucionales una puede ser el presidente plebiscitario del Reich como un sofreno a esto es decir como un momento soberano inminente y claramente político pero eso es un mecanismo en todo caso constitucional institucional no cambia la lógica del sistema aquí hay como algo similar en ese sentido al planteo beberiano del desencantamiento del mundo digamos podemos encontrar paliativos pero no lograr que eso no suceda eso es lo que está sucediendo sin embargo a pesar de eso y dice un gran problema que tenemos en la actualidad política lo dice en el 33 legalidad y legitimidad el texto que con tanto detalle nos presentó Julio Pinto por eso diré solo una cosa que ese mismo estado que es casi total y que hay que evitar que se termine transformando en absolutamente total puede tener diferentes formas de régimen y él ahí dice bueno el gran problema es que todavía seguimos clasificando a los regímenes políticos como aristocracia monarquía democracia siguiendo la tipología aristotélica y eso está totalmente de modelo palabras francesas que no sé si Schmitt utilizaría pero en todo caso refleja lo que querría decir y él propone entonces esa tipología de la forma de estado legislativo forma de estado jurisdiccional forma de estado gubernativo y entonces a partir de forma de estado administrativo de estas tres clasificaciones van alisando distintos regímenes políticos que son igualmente estados totales en algunos casos más marcados que otros pero que tienen más énfasis en alguno de estos tres podríamos decir poderes él más que poderes los define como patos dice si el etos de la época es este sentido socializante el pato político puede ponerle un sofreno y ahí realiza la comparación por ejemplo entre que dice bueno la Unión Soviética sería un claro estado administrativo en tanto y en cuanto los Estados Unidos serían un estado jurisdiccional bueno se ha discutido mucho sobre el análisis de Schmitt los jueces y la norma en otras mesas así que pasamos directamente a Sampaio si se habló de Schmitt como un jurista del Reich suele identificarse Arturo Sampaio como un jurista del Perón sin embargo fue mucho más de hecho de sus textos múltiples se dice que su texto principal es la introducción a la teoría del Estado que fue escrito en 1951 y publicado más tardíamente en 1954 y luego en una revisión en 1994 en el momento de la reforma constitucional financiada por el Ministerio de Educación una recepción muy singular a los que se dedican a eso podrían estudiar por qué porque no hay muchas convergencias entre esos dos momentos del peronismo ni tampoco entre esas operaciones constitucionales pero bueno a mí me interesó particularmente un texto del año 43 o sea que es un texto pre-peronista podríamos decir después Sampaio va a tener una etapa post-peronista eso podría llegar a discutirse que que se llama La crisis del Estado de Derecho Liberal Burgués este texto es interesante porque él está permanentemente dialogando con Schmitt aparecen muchas citas de Schmitt es uno de los textos donde él más cita a Schmitt pero no cita el texto de Leviathan que ya estaba publicado el texto de Leviathan son las conferencias de Schmitt del 36 él sí lo va a receptar en la introducción a la teoría del Estado y después en un texto más tardío del año 65 la crisis de la ciencia de la ciencia de Schmitt y la crisis de la ciencia jurídica pero aquí no va a ser una recepción de ese texto pero sí va a ser una recepción de teoría de la constitución en general Sampaio cita Schmitt en alemán a Kant no sé por qué en francés a Hegel en italiano deberían ser los textos que tenía mamá es como un collage a Weber en inglés las bibliotecas a las que accedería lo que es muy sorprendente es que Sampaio cita textos muy actuales digamos sin el acceso que nosotros teníamos cita textos casi escritos contemporáneamente por eso me llamó la atención esta falta y sobre todo que a la teoría de la constitución la cita en español y cita a partir de la traducción de Ayala Francisco Ayala además es el prologuista de este texto de Sampaio ¿por qué todo esto? no es que quiero demostrar que he hecho teoría de la recepción de lo cual no sé nada pero hay un punto muy importante porque en esa traducción Ayala habla cuando Schmitt habla del Estado Liberal de Derecho lo llama Estado Liberal Burgués y es esa la significación que utiliza Sampaio y ahí creo que hay un tema bueno Cecilia lo debe saber mejor pero que claramente es como que hay un problema y se discutió en la mesa anterior en cuáles son los sentidos de la conceptualización del burgués en alemán y cómo digamos Sampaio va a poner un énfasis en un elemento mucho más económico del burgués que en alemán generalmente se utiliza la palabra bourgeois en francés para significar esto en cambio que cuando se utiliza la palabra en alemán más se está hablando de la conciencia burgués que tiene que ver en todo caso podríamos decir con esta génesis histórica y conceptual del liberalismo el texto de Sampaio tiene cinco capítulos que se estructuran de una manera muy lógica y es interesante porque uno va viendo a lo largo del texto una recepción que pasa de ser bastante positiva de Schmitt a oscilante absolutamente de rechazo el problema o sea Sampaio tiene con Schmitt dos problemas uno es digamos el decisionismo en todas sus formas eso lo va a llevar a Sampaio a asimilar maquiavelismo con jovecianismo con totalitarismo bueno primero con fascismo y luego con nazismo como si fueran absoluta o sinónimos ahí no tiene ninguna sutileza teórica esto es importante marcarlo también por una cuestión política muchas veces se ha dicho bueno Sampaio se quiere separar de Schmitt para que no se asimile Schmitt del peronismo no esto lo está escribiendo en el 43 y claramente creo que tiene que ver con el segundo elemento es que tienen dos concepciones muy diferentes del catolicismo sintetizando y aquí hay expertos uno podría decir que en Schmitt hay una concepción agustiniano patrística del catolicismo con un fuerte elemento del institucionalismo romano y que Sampaio tiene una concepción mastomista no heredera del catolicismo liberal pero podríamos decir de una mezcla entre un cierto nacionalismo histórico argentino y un tomismo que lo lleva a esa recepción en el primer capítulo es muy interesante porque él toma la teología política de Schmitt hace una crítica a los tipos ideales de Weber muy injustificada y se ve que evidentemente los interpreto mal me parece a mí pero hace una apuesta muy interesante a decir bueno la única manera de hacer teoría del Estado y teoría constitucional es hacer sociología del derecho y un elemento central es pensar el problema de la estructura conceptual la estructura socioconceptual entonces ahí incorpora un elemento que está muy claramente vinculado con lo que Schmitt define metodológicamente como teología política de hecho dice para analizar el Estado hay que pensarlo como una cualidad de la estructura luego de esto se centra en el tipo sociológico del burgués es decir es el tipo sociológico del burgués el que expresa el desarrollo del Estado en la modernidad y su asociación con una serie de derechos que Sampai dice son exclusivamente individuales y lo que llevan es una alienación del hombre con la sociedad y la política y luego viene un elemento clave y decimos esto y ya pasamos a la conclusión que es cuando Sampai aborda la cuestión de la democracia ciertamente Sampai va a definir a la democracia como un generidad y va a plantear que el pueblo siempre es una sustancia superior al individuo sin embargo me parece a mí que es un poco exagerado asociar esta noción sustancial de pueblo homogéneo en Sampai porque es como un pueblo más bien poroso que con el concepto de homogeneidad schmidtiana a mí me da la sensación que hay más relación por ejemplo con una concepción del pueblo en Francisco Suárez que en Schmid pero bueno esto es un tema que ha sido harto discutido pero lo voy a retomar justamente ahora en el cierre porque me lleva a pensar es decir esta relación entre democracia Estado de Derecho y pluralismo político y luego en los capítulos restantes empieza su enojo con Schmid su ataque sistemático al decisionismo como teoría como concepto su ataque al fachovinismo y finalmente un análisis de los modelos de Estado donde él se va a centrar en analizar el Estado corporativo el Estado fascista el Estado totalitario y lo que él llama podríamos decir el Estado absoluto revolucionario ruso donde él también la adjudica permanente ahí ya Schmid pasa a ser el teórico del nazismo el que siempre justificó el nazismo aunque hace un análisis muy sutil del concepto de lo político muy muy preciso pero con esta permanente calificación y hay que decirlo Sampai en ese texto defiende al corporativismo de Sarasar sin medias tintas en todo caso no podría discutir tampoco su elección desde mi punto de vista liberal pluralista debo decirlo no me pareció la más atinada en todo caso creo que se los puede comparar a estos autores entre ejes analíticos que me parece a mí que no nos permiten responder pero sí acercarnos a una solución parcial y debatible a las preguntas del comienzo por un lado podríamos decir que acá Schmitt y a Sampai los hermanos una concepción del constitucionalismo que entiende a las constituciones como algo más que normas fundamentales estructurantes de un sistema jurídico sino como el producto de una época una metafísica espocal y por tanto en su arquitectura reflejan un modelo político y económico esto lo llevó como se dijo en la mesa anterior a Kare Schmitt a defender a la constitución de Weimar apropiando de su sentido democrático aunque no compartiera ni su diseño institucional mixto y conociera mejor que nadie los peligros que implicaban ciertas concepciones que según él hacía esta constitución al Estado Social en el caso de Sampai el jurista enterriano está convencido que la constitución del 49 es una constitución social más acorde a su tiempo que la del 83 y por ello se transforma en su ideólogo y defensor más allá de sus diferencias con Perón respecto de la concepción del liderazgo también cuando se distancia con Perón lo acusa de plebiscitario jovesiano decisionista o sea que se ve que para Sampai era un elemento descalificatorio y justamente en esa constitución Sampai logra plasmar algo que para él era esencial de esta reconciliación del hombre consigo mismo que era la soberanía de los recursos naturales dice la leyenda negra que Perón no quería que ese artículo se incorporara a la constitución que Sampai lo hizo contra la voluntad de Perón y que eso sumado a su cercanía con el gobernador de la provincia de Buenos Aires mercante tuvo que ver con las posteriores tensiones que tuvo con el peronismo el segundo elemento que se les puede me parece comparar es que son dos pensadores católicos como decíamos pero con dos catolicismos diferentes ¡epa! uno más anticapitalista que otro quieren que diga puede ser o uno en todo caso más estado intervencionista que otro claramente si para Schmitt el estado social es un estado total consecuencia inesperada del estado liberal de derecho pero también es la forma bueno el cúlmine de ese desarrollo de ese estado anterior como decimos se va a imponer y es algo más que el totalitarismo en cambio para Sampai el estado total puede ser un freno o digamos una forma de reconciliar al hombre con una concepción de persona sustancial que no tiene nada que ver con por un lado ni con los regímenes totalitarios y por el otro con lo que él considera los peligros del liberalismo tanto en términos económicos como en términos políticos y finalmente que me parece que es el argumento central de esta exposición hay una relación respecto de la democracia y esto es lo que esto que yo decía si bien Sampai recepta bien sobre el parlamentarismo de Schmitt yo no creo que la concepción de Sampai de la democracia pueda asimilarse a la concepción de la democracia como homogeneidad de Schmitt y en este punto voy a tomar la manera en que la caracteriza Gerardo Aboy-Carles cuando él analiza la diferencia entre las identidades totales y las identidades con pretensión hegemónica si uno lee con más detalle a Sampai de una manera indeterminada en este primer texto del 43 pero luego en sus otros debates uno podría decir que en Sampai persiste una identidad más similar a lo que uno podría definir como una identidad de pretensión hegemónica que como una identidad total y en este punto podríamos explicar por qué dado que según esta caracterización de Gerardo Aboy tanto los populismos como las democracias liberales son identidades o participan en identidades de pretensión hegemónica Sampai de alguna manera pudo presentar esta cercanía con este populismo histórico y paralelamente tener un rechazo con lo que él consideraba los elementos arzodecisionistas que caracterizaban tanto lo que él llamaba la conceptualización excesivamente jacobina de la democracia de Schmittiana y la concepción es excesivamente liderazgo céntrica de la democracia peronista para cerrar solo quería decir que a mí me parece que es interesante tomar estos argumentos de la siguiente forma por un lado creo que es importante reconceptualizar que entendemos por estado liberal de derecho y sobre todo por estado social de derecho y en este punto creo que las críticas tanto de Sampai como de Schmitt iluminan algunos de los problemas de esas formas políticas pero no bastan para digamos correrlas del todo de plano como en algún caso quizás ellos pretendieron en este punto y recuperando una crítica que me hiciera Cecilia en el año 2009 respecto de que había que leer otros autores alemanes que no fuera el Kahn Schmitt después me fui a leer ingleses y estadounidenses así que no me podría retar más pero bueno en ese caso también me fui a leer a Hermann Heller de ese caso y digo y creo que hoy estoy más cercana aunque se lo ha criticado en la mesa anterior pero creo que es un autor que debiéramos volver a leer porque en Heller hay una convivencia y una concepción del estado social con un respeto al pluralismo con un espacio central en las instituciones de la democracia deliberativa y también con un concepto fuerte de derechos personales que ahí si me permito separarme como dije de la interpretación de Jorge Otti que yo creo que en Schmitt no hay una concepción de los derechos personales como algo primigenio y que en el liberalismo los derechos personales asociados ciertamente a la concepción del individuo son clave digamos eso sí es una clave de Boveda aunque uno puede pensar a Schmitt como un pensador en el borde del liberalismo y bueno y para cerrar digo creo que también Bobbio es un autor que ha aportado mucho porque sus críticas a los problemas de estas formas políticas pero también a las críticas que se hicieron en esas formas políticas tienen enorme actualidad sin embargo me parece que había que regar un corolario en el planteo boviano pareciera ser que permanentemente o sea la democracia es lo que permite el avance progresivo de un estado de derecho que no albergaba determinados derechos que se van ampliando lógicamente con la modificación de las épocas históricas pero también como que si en cierto sentido ese estado no tuviera una dimensión política o de politicidad que hubiese hecho posible esto y en este punto creo que justamente si uno va a ciertas revoluciones fundacionales de las repúblicas modernas y en este caso voy a hablar de la formación de la república liberal en los Estados Unidos uno ve claramente como hay una asociación entre lo que Valibar en algún momento llamó este compromiso de legal libertad pero claramente asociado a un sentido de digamos el republicanismo entendido como fuerza de la acción política y esto está no solamente aunque no creo que esté tanto en él como dice Arendt en Adán sino básicamente en todos los padres fundadores pero también en los federalistas a los cuales se ha considerado que a través de la forma del gobierno representativo clausuraron toda posibilidad de entender a la república como algo más que un equilibrio de poderes o por llamarlo así como lo dijo Gargarell en su libro digamos la sala de máquinas del estado creo que para los federalistas la constitución era algo más que la sala de máquinas del estado y la república era la condición de posibilidad de ampliación de derechos y para terminar solo quería decir que el liberalismo y la democracia entre ellos no solo se produce un encuentro al final de un derrotero histórico como que quizás en algún sentido la lectura de Bobbio pareciera evidenciar en ciertos puntos sino que aparece en el momento fundacional incluso lo que hoy llamamos democracias liberales o repúblicas modernas así queda demostrado que los derechos individuales como de más tarde los derechos sociales los derechos humanos los que hoy lo llaman los derechos a la diversidad cultural o el nombre que ustedes quieran darlo forman parte de una lucha por la emancipación política y esta debe ser la apuesta futura si el estado de derecho no quiere ser una contradicción de los términos un oxímor imposible o en todo caso un anacronismo del pasado muchas gracias bueno infinitas gracias a los organizadores al amigo Lu al amigo Tecardo a todos a todos los chicos fueron lindísimas las jornadas lindísimas y siento decirles a todos los schmittianos si hay algo así todavía que nosotros dos somos espinocistas siempre que en algún sentido hay más ganado bueno no hubo que serían para ver en la tiranía de los valores de 1959 Schmitt hace de Max Weber un escudo para mostrar el peligro de la introducción de un sistema de valores como fundamento y foco de irradiación interpretativa de la integridad de la letra de la constitución alemana de posguerra esta constitución estaba deseosa de revitalizar algo que ocupara la función del derecho natural y que le permitiera salir de la indiferencia del positivismo jurídico luego del nazismo hacer de Beba un escudo en este texto de combate contra la tendencia jurídica imperante en la Alemania de posguerras lleva Schmitt a apropiarse de su argumentación calificándola como lo hace de la versión más honesta e insuperada de la filosofía de los valores la versión subjetivista de la filosofía de los valores la que hacía de los valores una dinámica en la que eran los sujetos los que buscaban imponer sus cosas como si ellas fuesen las únicas dignas de valer de ser válidas enredándose en una lucha sin posibilidad de definición la honestidad de Weber consiste parece decir Schmitt en dejar ver la imposible definición de la lucha de los valores lucha que entablan sujetos que libremente escriben a unos u otros valores y los actualizan lucha imposible de ser encubierta sosteniendo el postulado propio de la teodisea o del liberalismo del trasfondo de la armonía de los puntos de vista como se podía leer en Leibniz por ejemplo lucha en fin inscrita en el proceso irrevocable de la racionalización occidental los valores para el honesto Weber implican un conflicto irresoluble y no solo la diferenciación entre modos de vida o la convivencia tolerada de creaciones de sentidos objetivos esta honestidad en el dejar ver la fusión entre valores y lucha siempre renovada entre sujetos que valorizan y que por eso imponen valores supone que Weber presunta cualquier objetividad pretendida de los valores y declara la imposible objetivización de los puntos de vista siempre irremediablemente subjetivos con los que se pretende inscribir un valor en el tejido público desde un punto de ataque no hay posibilidad de un sistema valorativo definitiva y universalmente válido si no es otra vez como sistematización hegemónica de puntos de vista transitoriamente dominantes inscritos en una dinámica que precisa siempre renovar la frontera excluyente respecto de los no valores contra los cuales ese sistema de jerarquía valorativa se elige no valores a los que busca destruir las promesas incumplidas de la filosofía de los valores la filosofía de los valores había surgido como una respuesta de las ciencias del espíritu al dominio de una concepción positivista de naturaleza y al nihismo concomitante con ella a la esfera natural de los hechos explicados de acuerdo a paradigmas de verdad en el mejor de los casos temporalmente válidos se le contraponía la esfera subjetiva de las cosmovisiones axiológicas al reino de los hechos en fin el reino de los valores sin embargo si la filosofía de los valores quiso mostrarse a sí misma como un freno a la voracidad neutralista del positivismo se reveló en definitiva como su otra cara su complemento necesario el positivismo demandaba la axiología ciendifisismo y axiología se complementaban y lejos de repelerse se mixturaban hijos del mismo proceso de diferenciación de una razón desprovista de arraizamiento ontológico como dirá schmidt eso que el positivismo reclama una axiología para los que leemos hobson hay algo que es evidente que en algún momento entra valor o algo similar a valor para una concepción de encadenamiento causal como dirá schmidt una ciencia cuyas leyes son causales y que es por ello prescindente de valores amenazó la libertad del hombre y su responsabilidad religiosa ética y jurídica porque si todo es causal como adquirir responsabilidad la filosofía del valor respondió a este desafío al contraponer al ámbito de un ser determinado de modo puramente causal un ámbito de los valores es decir un ámbito del valer ideal con un intento de afirmar al hombre como ser libre y responsable no por cierto a partir de un ser con mayúscula pero si al menos de la validez de aquello que se vio en llamar valor ahí dice schmidt el valor o lo que es igual el resguardo de la libertad y la responsabilidad del hombre en el marco de un mundo sujeto a causalidad impávida se convirtieron como dirá Heidegger citado por schmidt en el sustituto positivista de lo metafísico si en una primera mirada la filosofía de los valores aparecía como menos válida frente a la cosmovisión científica un vano intento de freno moral a la desaflicción científica schmidt parece decretar que la taba se ha dado vuelta estamos ante un proceso de voracidad ya no de la ciencia sino de los valores y de su lógica que han convertido incluso a la ciencia en una de sus modalidades de expresión dice una transformación en valores una apuesta en valor de carácter universal está hoy en curso en todos los ámbitos de nuestra existencia social y se haya documentado incluso en el lenguaje oficial de las más altas esferas esta apuesta en valor de carácter universal este economicismo total que lleva a que todo deba aparecer como valor para valer hace ver también como valor a la presidencia valorativa de la ciencia o incluso a la ciencia misma un valor entre tantos otros en el desarrollo de un país la filosofía de los valores entonces prometía ser el resguardo de la libertad y la responsabilidad de humanas pero sin embargo sostiene Schmitt es el terreno de la irresponsabilidad de la contienda sin fin y sin marco donde hay valores hay también dice Schmitt sujetos y lógica de los valores y ella enmascarada en la apariencia de la neutralidad el relativismo y la tolerancia lleva a la forma de la tiranía el valor no puede disociarse de la lógica en que se inscribe una lógica se lleva a que el sujeto busque imponer su valor como necesariamente valioso y necesariamente más valioso que otros el valor se inscribe en una jerarquía de valores porque dice Schmitt nadie puede valorar sin desvalorizar valorizar o poner en valor una jerarquía de los valores que es además un refuerzo de la subjetividad y de su componente identificatorio una muestra de la circularidad moderna del subjetivismo la filosofía de los valores no es entonces ni la contracara del cientificismo ni del economicismo ni del autoritarismo sino la misma tríada en una lógica inmanentista pluralista individualizada y horizontal un subjetivismo perspectivista de indefinidas fuentes hermenéuticas que se autoanula como fundamento de algo por fuerza de la lógica dinámica de ataque en la que se inscribe por ello los valores no pueden ser una legitimidad posible de lo político jurídico sino justamente su deconstrucción caprichosa de acuerdo al momento histórico de la pluralidad de intereses que logren plasmarse en valoraciones dice Schmitt los valores y las doctrinas del valor son incapaces de fundamentar legitimidad alguna justamente no pueden más que poner en valor esto es echar a andar una y otra vez la dinámica de los valores que buscan valorizarse actualizarse y desvalorizar ¿cómo se da la lógica de los valores? la filosofía de los valores se ha vuelto en el mundo desencantado inseparable del economicismo la ambivalencia que porta el sustantivo alemán WERT usable tanto para otorgar dignidad normativa como para preguntar por el precio de algo expresa esa filiación economicista mucho más que la palabra latina valor demasiado cercana todavía a vir como virtud o como fuerza su desarrollo inscripto en el economicismo implica que el valor adopta una posición análoga a la de la mercancía en el análisis marxista como bien puntualiza Jorge Dotti en la introducción a la edición argentina de Hidra un valor para ponerse en circulación debe como la mercancía ser comparable con otros e intercambiable con ellos sumidos a la necesaria transposición en un equivalente general que los torna homologables y a la vez cualitativamente indiferenciables esto es cualquiera que afirma un valor sabe de su existencia necesaria en medio de otros valores de su comparación posible con esos otros valores de su competencia de su necesidad de imponerse en un ordenamiento que comparten la filosofía de los valores incluye así una dinámica de la relatividad del valor todo valor está en una jerarquía en una lista compartida y aun cuando fuera ese el valor supremo compartiría con los demás su carácter de valores comparables de miembro de un conjunto general sujeto a ranking sin embargo hay algo de la lógica del valor inseparable como hemos dicho del economicismo que parece ir más allá del análisis marxista del equivalente general y que da cuenta de su inherente intrínseca e inerradicable conflictividad el valor hipotetizo puede imponer a la vez un límite a su poder ser inscripto en la lógica del equivalente general a la que la mercancía aparece más dócil porque quien que se tomara en serio un valor no buscaría que ese valor fuera igualmente valorado por los demás sujetos quien que se tomara en serio un valor aceptaría que su valor fuera intercambiable por otros en una supuesta equivalencia general sin destruir al mismo tiempo la seriedad con la que lo investía quien aceptaría en fin que su valor fuera sin restos equivalenciable tomarse en serio un valor parece poner una restricción a la analogía de la lógica de los valores con la lógica de las mercancías la dinámica de los valores hipotetizo realiza un doble movimiento a la vez que destruye la sustancialidad del valor no hay ser de los valores sino valores que deben ser valorizados para existir en algún modo recupera una apariencia de esa sustancialidad al poner en tensión su equivalencialidad con cualquier otro valor en el caso de un valor que es tomado en serio por un sujeto esa es una diferencia con la introducción de Jorge Valdín esto es al tomarse en serio un valor es inseparable de una voluntad de poder por la cual se quiere destruir la lógica de la equivalencialidad de los valores que denigra la seriedad con que se lo asume no ocurre esto con la mercancía sin dudas inseparable del conflicto que la produce justamente como mercancía como trabajo enajenado pero también más dócil a la circulación en la que se enmarca la clave de la diferencia de los valores respecto de las mercancías hipotetizo también está en la obra del honesto Weber si me tienen un poco de nociencia Weber y la época que ha comido del árbol del conocimiento dice Weber la honestidad de un intelectual y sobre todo la de un filósofo de nuestros días se puede medir por el modo como él se posiciona frente a Nietzsche y Marx dice en una carta a un estudiante luego de intervenir en un debate con Spengler la honestidad a la que se refiere de connotaciones tan ambiguas y filosas como las de el concepto de valores parece aludir al reconocimiento de los frutos amargos de su reconstrucción genético-unitaria de la historia de las sociedades occidentales esa reconstrucción del proceso de secularización como lo atestigua en ética protestante del espíritu del capitalismo de 1904 lleva a asumir a Weber lo que él llama el destino de la modernidad un destino que asume la forma de una paradoja la racionalización que impulsaba la esfera religiosa llevada a cabo por la libertad acaba por destruir esa libertad y sumir a los hombres y mujeres modernos en la jaula de hierro de la bura platificación infinita que augura como último estadio de su performatividad subjetiva la aparición de, como dice especialistas sin espíritu pozosos y corazón la clave de ese destino y siguiendo a Ferraresi el hilo conductor de la obra beberiana está en la relación entre valor y razón la reconstrucción de Weber remite a los procesos en los que las religiones impregnaron una transformación en las estructuras de conciencia a partir de las experiencias subjetivas de adaptación o rechazo del mundo en otras palabras el proceso de racionalización comienza en el ímpetu de las religiones por tematizar la experiencia subjetiva de desequilibrio entre destino y mérito merecimiento y sufrimiento llevando a los sujetos a una conciencia cada vez más aguda de la irracionalidad del mundo que origina la profecía hebreo cristiana y las actitudes de ascesis y renuncia mundana dice Weber este problema de la experiencia de la irracionalidad del mundo ha constituido la fuerza motriz del desarrollo integral de todas las religiones el desencantamiento del mundo la racionalización o el proceso que echa a andar la religión supone un proceso que es a la vez de valorización y desvalorización los dioses se desdivinizan decantando en valores y ese proceso de valorización de tornarse valores es también el signo de su desvalorización porque a partir de aquí los valores aparecerán como opciones subjetivas elecciones de los sujetos sellando así la pérdida de universalidad de la razón y su desarrollo ontológico dice Ferraresi el desencantamiento del mundo desemboca en el politeísmo de los valores con el cual Weber certifica el destino de pluralización de los ordenamientos de la vida o sea la pérdida de universalidad de la razón occidental la de Weber es la asunción radical de la sentencia de Nietzsche Dios ha muerto o sea la conciencia de vivir en un mundo sin dioses ni profetas típica de una época que ha dormido del árbol del conocimiento los valores supremos de orden religioso que habían puesto en marcha el proceso de racionalización se desvalorizan irremediablemente en la época del cumplido del descanto o del nihilismo cumplido ellos como dice Weber esos valores han querido extraños al gran público para refugiarse en el reino extramundano de la vida mística o en la fraternidad de las relaciones inmediatas y directas entre los individuos fin de cita la generalización del proceso de racionalización que inaugurara la religión sella progresivamente como todos sabemos el divorcio entre verdad y sentido entre ciencia y valores entre explicación y filosofía práctica destinando a la razón cada vez más a su equiparación con lógicas instrumentales con nichos de dilucidación de verdades temporales sobre el mundo que no ayudan al individuo a poder extraer de ellas un sentido firme para la acción una guía de orientación para la vida o como se decía con Schmitt el positivismo y la axiología si lo pudiéramos retraducir así son complementarios antes de excluyentes el esfuerzo por dar sentido al mundo en nada es compatible con su explicación en términos de verdad científica necesariamente esta verdad superable con el tiempo y por eso la experiencia de la razón es simultáneamente la de la irracionalidad dice Bebel al respecto que toda religión exige de algún modo el sacrificio del intelecto y a la vez la condena al intelecto a permanecer ajeno al sentido de lo que acontece dice Bebel y ya termina pero en todo lugar donde un conocer empírico racional ha realizado puerentemente el desencantamiento del mundo y su transformación en un mecanismo causal se presenta definitivamente la tensión hacia el postulado ético según el cual el mundo sería un cosmos cargado de sentido de hecho la consideración empírica del mundo sobre todo la orientada del modo matemático desarrolla en principio el rechazo a toda forma de consideración que quiera buscar un sentido del acontecer intramundano en general a cada aumento del racionalismo de ciencia empírica la religión viene siendo progresivamente impulsada al ámbito irracional y solamente entonces ella se vuelve la potencia suprapersonal intrínsecamente irracional o antirracional fin de cita pero el desplazamiento de la religión al ámbito irracional no deja incólume el mundo sino que sobrecarga a los sujetos porque conmina la búsqueda de sentido a ser una opción valorativa subjetiva entre muchas posibles como dice Ferraresi en el mismo acto de la religión de separarse del mundo el mundo se convierte en el problema de la religión el intento de gobernar la contingencia el dolor y la muerte ha secularizado el mundo y ha inaugurado el proceso de racionalización occidental como proceso de valorización de atribución de valor pero él no es un proceso sin restos más bien justamente en su génesis el racionalismo occidental muestra el vacío de sentido que es un lleno de valor la nada sobre la cual construye su propio sentido en el sentido de valoración muestra la irracionalidad que afecta el concepto mismo de razón como dominio del mundo lo que queda es una pluralidad de razones una retícula caótica de segmentos de sentido cada uno de los cuales se mantiene junto a la lógica propia interna irreductible a la de los otros conclusión los valores y el derecho en los años 60 Schmitt vuelve entonces al honesto Weber cuando el proceso irrescreenable de puesta en valor de todo extiende su lógica también a la constitución alemana de posguerra la posición del jurista es ambigua e incómoda con el propósito declarado de evitar el positivismo jurídico que de algún modo cobijó al nazismo la constitución alemana buscaba un fundamento para las leyes una suerte de revitalización del derecho natural y parecía encontrarlo en la filosofía de los valores ponía a un sistema de valores como fundamento de un sistema de derechos y lo tornaba la llave interpretativa de toda la letra de la constitución Schmitt hipotetizo afirma en entre líneas que así se consolida ahora en lo jurídico el destino de la modernidad es gozada por Weber lejos de proporcionarle una base sólida se abisma a lo jurídico en un no fundamento como son los valores que no solo no pueden otorgar legitimidad por la dinámica en que se inscriben sino que tampoco pueden constituir un sistema porque justamente son una lógica del conflicto sin fin y total la tiranía del subjetivismo plural y caprichoso que la honestidad de Weber resumía en la lucha entre dioses y demonios del politeísmo de los valores los valores en su tiranía exigen la inmediatez de su valer el espontaneísmo exigente de su valer y eso destruye las mediaciones de la norma jurídica que debieran ir a la postre de la histeria momentaria imperante es un punto ciego del texto sin embargo la traslación entre valores y derechos si los primeros no son sistema no podrían estar a la base de la sistematización de los segundos pero Schmitt no parece estar interesado en su explicación lo que sí enfoca es que la supuesta traslación de valores a derechos implica la desjuridización porque el no valor aparece como la imposibilidad de ser derecho y lleva a la desubjetivización de su defensor el que intenta poner en valor un no valor merece un no derecho y se deshumaniza arrojado a la fuera necesario del sistema de derechos Schmitt muestra en su argumentación la historicidad del postulado de la neutralidad valorativa su anacronismo ante el proceso de valorización total y advierte sobre los riesgos para la constitución de la tendencia jurídica de la posguerra antes que un nuevo comienzo ella aparece como una profundización del proceso moderno de destrucción de lo político de su destino ahora verdaderamente entendido muchas gracias bueno buenas noches por supuesto muchísimas gracias a a Luciano por la invitación yo la verdad no estaba en los últimos días leyendo por motivos varios pero lo que hice fue retomar un par de páginas de un ensayo más largo publicado generosamente publicado en un libro por Cecilia la disculpación entre el pecado y el delito que es básicamente una reflexión en torno a un texto de Schmitt que tiene dos páginas y que bueno paso a leer así no una 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 acotación voy a leer lo que son tres fragmentos porque lo que había agregado el trabajo que había hecho antes que era la parte que más me interesaba era lo que básicamente hace que yo me exceda en el tiempo por eso lo tuve que recortar bueno supongo que se lo entienda en 1949 año de la constitución de la república federal alemana y de la fundación de la república democrática alemana y a cuatro años de la caída del régimen nacional socialista Schmitt publica de manera anónima un breve ensayo titulado amnistía del poder del olvido en 1951 vuelve a publicarlo por primera vez firmado pero con un título diferente el fin de la guerra civil fría publicado el mismo año con ese título en Italia el 21 de enero de 1977 en plena transición de la dictadura franquista es publicado como nota de opinión en el diario español el país volviendo a su título original amnistía en uno de los pasajes más sustantivos Schmitt dice un amnistía en el sentido verdadero y auténtico de la palabra significa nada menos que la terminación de la guerra civil no es fácil terminar una guerra civil en la actualidad parece casi imposible en la guerra civil el vencedor de turno está sentado encima de su derecho como encima de un botín se venga en nombre del derecho ¿cómo es posible romper ese círculo vicioso de este mortífero tener razón? ¿cómo puede terminar la guerra civil? quien acepta la amnistía también tiene que darla y quien concede amnistía tiene que saber que también la recibe si nos falta la fuerza y la gracia del olvidar mutuo deberíamos conservar por lo menos el recuerdo de un resto de derecho sagrado para que el último remedio la capacidad de olvidar mutua no se pierda por completo fin de cita la variación en los títulos según el tiempo y lugar de la publicación puede resultar llamativa pero por supuesto no es arbitraria las pocas menciones a este ensayo en los estudios sobre Schmitt lo ligan a sus análisis sobre la política internacional posteriores al fin de la guerra emparentándolos con el nomos de la tierra o teoría del partizano es decir haciendo centro en la idea de guerra civil pero casi ignorando la idea y amnistía contenida en su título original por supuesto la guerra civil y amnistía son los dos conceptos centrales pero no son necesariamente intercambiables porque poner el acento en uno u otro nos conduce a dos perspectivas de lectura que parecen no coincidir en su mismo fin aunque ambas tienen como motivo el concepto de lo político que sin duda su núcleo conceptual dos perspectivas ¿por qué? porque una cosa es volver sobre el concepto de guerra civil generalizada y sus implicancias como diagnóstico de la naturaleza de los conflictos bélicos que se abren a partir del final de la segunda guerra mundial y otra cosa es proponer una defensa de la amnistía luego de la derrota militar del régimen nacional socialista en el momento de la refundación de Alemania de los juicios de Nuremberg y posteriormente en la transición española que en octubre del año 78 aprueba la ley de amnistía para los crímenes de estados cometidos en el largo periodo franquista una ley que sigue vigente en otros términos lo que en este desplazamiento entre uno y otro título se borra es la diferencia entre por una parte los conocidos análisis de la crisis y disolución del yo público europeo que marca el facum de la lucha y por otra parte la violencia en una forma muy concreta que involucra crímenes de estado que por extensión por otro lado debería advertirnos de los límites difusos del concepto mismo de guerra civil sin embargo uno y otro título se mantienen en la determinación en una determinación común que es la del caso extremo en la que la amnistía también adquiere un sentido de existencia en las primeras páginas del concepto de lo político schmidt había dedicado una breve reflexión sobre la amnistía como parte de un yo público en cuya pérdida se ponía en juego la diferencia entre la guerra y la paz y principalmente la más fundamental diferenciación entre el enemigo del criminal derecho público cuya función no es puramente instrumental en la medida en que supone un compromiso y una obligación de reciprocidad sin embargo hay por lo menos dos diferencias sustantivas entre ambos textos en el concepto de lo político la configuración de la guerra por el derecho internacional relativiza la idea del enemigo considerado esto un rasgo humanitario dada la hipótesis de su inevitabilidad que incluye la amnistía dentro de las normas evaluándola parte del progreso europeo frente a otros escenarios bélicos como dice Schmitt las guerras coloniales y las guerras civiles por el contrario en el ensayo amnistía Schmitt remonta este concepto a una larga historia tan antigua como la política y cita dos hitos la amnistía dictada luego de la guerra de Peloponeso y la dictada por Cromwell luego de la revolución inglesa las citas por supuesto no son casuales remiten a la origen de la democracia griega y a la primera revolución moderna anteriores a la constitución de los estados y ligadas directamente a guerras civiles por otra parte podría no ser menos significativo la omisión del Ius gratiandi imperial romano y su posterior vínculo con la potestad del perdón como parte de la gracia cristiana que además es el más propio antecedente de la amnistía en las constituciones occidentales anterior al Ius Velum y al Ius Publicum Velum a la guerra justa y a la justa paz la amnistía deviene matriz originaria de la comunidad la diferencia con el concepto de lo político no dejará de mantener sin embargo una proximidad porque la guerra civil es el caso extremo de la división amigo-enemigo y es esto lo que hace más radical aún la dificultad mencionada por Schmitt que dice que la amnistía y todos los procesos del Ius Publicum no es sencilla de lograr ya que al hombre le resulta difícil no considerar a su enemigo como un criminal quizás solo después del enfrentamiento la stasis muestra la dimensión del crimen que no logra neutralizar el concepto de enemigo público porque la memoria del stasis es hoy queridos polemos guerra entre familias stasis énfilos guerra entre hermanos de sangre el compromiso y la obligación de reciprocidad concluido el conflicto no proviene de ese plus que garantiza el cumplimiento del derecho invocado con una ley de la amnistía por el contrario lo antecede como su condición de posibilidad a la vez única y al mismo tiempo imposible la figura de la amnistía esto hablamos los otros días con Miguel impone creo una genealogía diferencial una cosa es la idea del crimen originario fratricida Caín, Llaver, Romulo y Remo y otra cosa creo es la compleja separación entre oicos y polis sobre la que se construye de alguna manera el lenguaje de la comunidad lo que iba en el medio del trabajo rápidamente era un análisis de las objeciones que hace Mouffe a la forma en que Schmitt piensa las identidades políticas que yo creo que era interesante plantear una corrección introduciendo esta dimensión de las identidades ligadas a las memorias y no solo a la pluralidad valorativa y por otro lado una discusión con un texto muy reciente publicado de Agamben titulado Stasis donde hay algo así como una teoría una stasiología de la multitud desprovista absolutamente de historias de memoria rara y grave omisión del mismo Benjamin en la lectura que hace Agamben pero eso lo voy a dejar de lado porque me interesa reclamar otra interpretación diferente más próxima creo a lo que sigue que voy a poder leer del texto son unas reflexiones de Christoph Mencke en un artículo titulado el proceso de la decisión un acceso desde la excepción expone las tensiones entre la decisión entre dos tradiciones una tradición decisionista y otra de la autonomía de la ley que es propiamente la tradición libera la crítica a la decisión schmittiana sobre la excepción se dirige a lo que Mencke considera su legación constitutiva con la soberanía como dictadura y propone mostrar un sentido posible para las democracias liberales de la decisión donde el derecho puede ser puesto en suspenso recuperando la paradigmática figura del indulto la propuesta es una restitución no autoritaria de la categoría de la soberanía para el pensamiento ético y político que pueda ligar una tradición crítica por supuesto detrás de esta de Rida con la tradición libera leo un pasaje porque es muy ilustrativo de su propuesta dice dictadura e indulto son dos maneras de suspender el derecho y de hacer una excepción sin embargo ambos lo realizan en direcciones contrarias la dictadura significa la denegación de un derecho el indulto la renuncia a un derecho es usual que el indulto especialmente en su forma colectiva como amnistía siga cálculos políticos en los cuales como la dictadura se trata de tranquilidad seguridad y orden sin embargo la dialéctica del perdón acá cita a Kirchheimer en un texto que no llegué a encontrar consiste en que nunca está únicamente orientada al orden sino siempre también orientada a la justicia dictadura e indulto son dos casos nombrados por el Schmitt implican dos comprensiones totalmente distintas de la soberanía y excepción como pregunta por el orden y como pregunta por la justicia respectivamente curiosamente Menke ignora el ensayo de Schmitt amnistía refiere en realidad a unas notas marginales en la dictadura donde Schmitt hace referencia al lugar que ocupaba el perdón en la forma además de las dictaduras de las soberanías comisariales digamos previo a la racionalización del derecho con lo cual no me parecen como una referencia relevante pero por otro lado creo que lo más complicado de la interpretación de Menke es que sustrae sustrae la decisión sobre el caso extremo del contexto de la guerra civil para transformarlo en una decisión éticamente exigente retomando la autoridad de Schmitt de cada uno y de todos según una soberanía democrática deliberativa y ética en relación con la ley ahora ¿por qué la amnistía el indulto el perdón además de dirigirse al orden abre a la posibilidad de la justicia? La amnistía es un recurso jurídico que ha sido constantemente utilizado en las transiciones de la dictadura y los gobiernos coloniales a las democracias constitucionales aplicable fundamentalmente a crímenes políticos y fundamentada por razones políticas resulta el momento en el que el Estado del Derecho reconoce una determinación política sin embargo parte de las ambigüedades y desacuerdos existentes en ese amplio espacio de estudio llamado justicia transicional tiene que ver con la dificultad de encuadrar la decisión sobre un caso extremo en las formas del procedimiento judicial justamente porque involucra un lenguaje que no solo no es jurídico sino que incluso se aleja de un lenguaje canónicamente político olvido y memoria perdón y venganza conflicto y reconciliación entre otros términos recuerdan una lengua que transita en los márgenes del discurso moderno de la soberanía no reductible a la clásica tensión entre un lenguaje político del poder y un lenguaje jurídico de la neutralidad y la autonomía lo que el ensayo de Schmitt ilumina creo son las condiciones mismas de su imposibilidad porque por una parte muestra que la división amigo-enemigo contiene la amnistía como su reverso constitutivo pero por otra parte ese reverso escapa a la decisión soberana sin dejar de involucrar una situación existencial la soberanía como un absoluto e incondicionado poder sobre la decisión puede en un momento decidir sobre la división amigo-enemigo pero no puede decidir sobre la amnistía o puede hacerlo en un sentido jurídico puramente básico sin ningún tipo de efecto existencial el poder de la división y el poder de lo olvido en tanto que ninguno es un factum son absolutamente diferentes o bien en su encuentro se mezcla el poder y la impotencia soberana que debe transmutarse en su reverso el perdón la amnistía es la figura invertida de la decisión soberana porque pretende fundar un orden a partir de una excepción que reconoce una división insuperable para el poder pues no deriva de su decisión sino de su límite la institución de un orden que depende de la concordia civil y la reconciliación social ya no puede producir unión según la dinámica de la división que sea esto que Schmitt llama un resto de derechos sagrados queda más en el plano de los ministerios que en lo que sabemos de su matriz teológico-política podríamos buscar ciertas fallas volviendo a las críticas que podríamos responder a ciertas fallas que encontramos volviendo a las críticas que Schmitt realiza a Hobbes en el Leviatán por haber excluido del ámbito del poder soberano el pensamiento reserva del foro interno que brinda las bases para la libertad individual de la conciencia sin embargo la dificultad de la amnistía no se encuentra en un foro interno que habilita a la desobediencia de una ley sobre el olvido contradictorio llamado al recuerdo del mandato que funda la ley de un nuevo orden sino en el difícil perdón que unos y otros deben concederse recíprocamente como decisión ética exigente existencial y soberana la cuestión acá no pasa por la moderna invención de la conciencia que toca aparte por ejemplo de trama jespiriano escenarios donde retornan los espectros sino en la tensión entre dos experiencias del tiempo una sobre el olvido señalada por Hobbes que en la séptima ley de naturaleza dice que cito en las venganzas esto es en la retribución del mal por el mal los hombres no tienen que tener en cuenta la magnitud del mal pasado sino la magnitud del bien por venir fin de cita y otra diferente sobre la memoria de Maquiavelo que dice es imposible cuando ha corrido la sangre o se han cometido injurias graves que una paz hecha por la fuerza resulte duradera teniendo en cuenta que van a encontrarse cara a cara todos los días y que es difícil que se abstengan de injuriarse mutuamente sobre todo porque con el trato se pueden provocar a diarios nuevos motivos de querella este es el último punto Argentina es uno de los pocos países que optó por juzgar los crímenes cometidos por el estado dictatorial cívico-militar el caso argentino curiosamente no es muy mencionado en los diferentes estudios sobre justicia transicional como Argelia Sudáfrica España Brasil o Chile quizás porque en Argentina todos casos donde tienen leyes de amnistía con cierta particularidad que amerita digamos la curiosidad de los investigadores en cambio en Argentina uno podría decir que es la regla la que hizo a la excepción es decir se enjuició según los procedimientos entre comillas convencionales de la ley pero lo que se omite es la decisión política con fuerza existencial de la aplicación de la justicia en un caso extra se simplificaría mucho la cuestión si viéramos allí la mera instrumentación mecánica de una norma o una neutralización política de la conflictividad porque más allá del lenguaje jurídico propio de los juicios el espacio público fue ocupado por esa compleja gramática de la memoria la verdad justicia todos términos que mantienen una relación sumamente compleja con la política la idea de no aceptar ni el olvido ni el perdón el nunca más como muchas otras resistiéndose a las pulsiones movilizadas por el discurso de la reconciliación nacional que podemos reconocer no solo provienen de las estrategias de exculpación del criminal sino siguiendo el schmil de cierta necesidad social de restituir una unión que requiere dejar atrás la memoria del daño no pretendo dejar de lado los análisis coyunturales claramente presentes tanto en los momentos en donde schmil publica los textos pero por otro lado creo que no tenemos que perder una lectura que no debe entender este texto meramente como un recurso de autodefensa sino tender a una conceptualización que toca el núcleo más íntimo de su política y lo mismo vale para la lectura sobre leyes e insultos en nuestro país y en otros como también para saber leer por ejemplo en las palabras del almirante Emilio Macera el juicio final al junta militar una frase muy conocida una vez terminada la guerra todos los muertos son de todos una a la que Horacio Banzar dedicó dos muy bellas páginas en retórica y locura una frase que forma parte de una necropolítica argentina que de alguna manera esperaba restituir la vieja idea de la patria como un gran cementerio común y al mismo tiempo desnudaba su falla más evidente que los cuerpos no estaban en sus tumbas para ser llogados retóricas coyunturales y múltiples hasta opuestas por supuesto pero según una serie de efectos que se amalgaman en una sociedad que no puede asumir aquellas fracturas que exponen la irreparabilidad de los dramas de la historia y que se extienden hacia una negativa frente a los lenguajes de la división y de conflicto la apuesta de Menke tiene sentido una vez que se ha desatado el vínculo bajo el supuesto de que existe un suelo firme irrevocable de derechos sobre el que se sostienen las democracias pluralistas liberales donde la decisión hace posible una suspensión del derecho a partir de una dialéctica del perdón no sé por qué necesariamente orientada hacia la justicia nosotros en cambio nos seguimos interrogando sobre la institución de la democracia porque en la persistencia de esa pregunta se encuentra la compleja trama de la relación entre el derecho y la justicia según una experiencia del tiempo que siempre lidia con esa matriz que se descubre en la figura de la amnistía la fundación de la democracia como estado de derecho constitucional no se encuentra necesariamente en la figura de un juicio y menos aún de carácter punitivo de un juicio como si fuese un principio instituyente sino creo en una decisión política de llevarlo a cabo contra la extendida lógica de la excepción que hizo de la amnistía la figura paradigmática figura jurídica paradigmática de todos los procesos de casi todos los procesos legales de transición en el mundo pero también en la decisión política de restituir su lugar cuando los propios mecanismos del estado de derecho habilitaron su revocación según modalidades de excepción en el marco de la ley esto no puede entenderse solo bajo el conocido sintagma transición democrática sino a partir de un trabajo democrático sobre la división que el estado asume sobre y contra sí mismo en dos contextos completamente diferentes ¿se trata entonces de la determinación de la ley por sobre la decisión política? ¿se trata de la institución del orden que clausura la decisión sobre la justicia? no justamente porque lo que nos muestra Schmitt es que la amnistía y el perdón son la única posibilidad de reintroducir el orden después de la guerra civil si aceptamos obviar la pregunta por la justicia por el contrario es la misma justicia en su forma judicial la que muestra su límite su imposibilidad y su clara mensurabilidad cuando tiene que enfrentar los efectos de la estasis porque la justicia penal ni restituye ni repara solo puede lo que está en su poder que es juzgar y condenar un crimen sin confundirse con aquello que tanto una justicia absoluta como la amnistía prometen la reconciliación de la sociedad consigo misma el fin de toda división y lo que puede como límite es lo que delimita y a la vez desplaza permanentemente abriéndose a los posibles como decisión orientada a la justicia la de una democracia que se sostiene sobre las múltiples divisiones sobre antagonismo no sujetos todos a negociación legado de una negativa a trocar daño por venganza memoria por olvido norma por clausura pena en su doble percepción por justicia por supuesto siempre está el riesgo de que el principio punitivo del derecho instituye un signo de origen marca y modelo de todos los derechos por venir borrando la decisión política inicial y obturando la indeterminación propia de un porvenir que también requiere la decisión posibilidad presente si la democracia asume la temporalidad del arjel del estado de derecho si olvida su conflictividad constitutiva tanto ayer como hoy la oposición entre estado de derecho y decisión política nos hace perder de vista su fundamental implicancia mutua desplazada por la forma de excepción soberana dictatoriales pero también por la forma de excepción de esa legalidad opaca que impone el neoliberal frente a eso nos toca un trabajo sobre la decisión al interior de otras tensiones por ejemplo del desacuerdo entre el estado de derecho y el estado de los derechos y también sobre un desacuerdo del estado de los derechos que no tengan en cuenta el derecho a tener estado pensar por ejemplo en esas relaciones pero no solo a ir por supuesto es seguir interrogándonos sobre esa relación entre orden y apertura a la justicia relación que no va de suyo ni responde ninguna mecánica histórica que se hace posible por una decisión política que se enfrenta y asume el riesgo de sostener la democratización en un trabajo sobre el conflicto y la división social que opta por exponerse a la gibris de la memoria en lugar de clausurarse en la paz execuritas del olvido del pasado olvido que cuando ha sido institucionalizado como paradójicamente debe ser recordado no borra completamente su tragedia por eso también y en nuestro caso y hoy nos enfrentamos a formas que también llaman a olvidar el olvido no son solo formas en contra de la memoria sino formas en contra de incluso ciertas formas institucionales del olvido según creo una despolitización radical del lenguaje con el que se nombra un futuro vacío de toda promesa y de toda justicia muchas gracias bueno gracias por las invitaciones gracias Luciano que un placer estar acá lamento que el último trabajo del congreso va a ser quizás el menos el chiquiano de todos vamos a ver si es así para poder cumplir con el tiempo hay más o menos un tercio del texto que voy a saltear quizás lo que tiene más que ver con el título interrogando lo invisible así que más bien el título sería el subtítulo Schmitt porque es el concepto de lo político creo que el trabajo tenía cierta coherencia espero que la mantenga con el que voy a saltear si no como diría un candidato si los defraudo no era la intención era la ley bueno empezamos simple ¿qué es una sociedad? ¿cuáles son sus límites? ¿sus contornos? ¿su elemento? ¿su consistencia? ¿cómo es que una multiplicidad puede ser también una singularidad? ¿qué es la forma de una sociedad? ¿qué es lo que la determina? ¿qué hace que ella adquiera el sentido de ser esta y no aquella sociedad? ¿ante quién es que ella adquiere esta forma este sentido o esa diferencia con respecto a aquella otra sociedad? ¿cómo podríamos siquiera comenzar a responder a estas preguntas? hay una respuesta que funciona más bien como presupuesto que es el punto de partida impensado es decir que no es sometido a la reflexión de los estudios políticos revelado en las subdivisiones de la disciplina en relaciones internacionales política comparada etcétera este punto de partida es el que está predicado a la ilusión universalista pluriversalista digamos mejor para crear un neologismo con la ayuda del pensador que nos convoca pluriversalista decía del Estado-Nación las sociedades son en realidad agrupamientos humanos sólo relativamente delimitados estables ¿de dónde es que proviene la cito unidad de una entidad política fin de cita como pregunta Schmitt en el Leviatán en la teoría del Estado de Thomas Hobbes me encantaron los tres trabajos y este texto parece que es el que más nos fascina a todos y hay un par de otros puntos en común como hacer finosa y otras cosas este es el enigma que enfrentamos un enigma que histórica filosófica y políticamente no deberíamos contentarnos con apartar de la reflexión en fin volviendo a la cuestión de cómo podríamos siquiera comenzar a responder esas preguntas permítanme arriesgar las sugerencias de que han sido dos más bien tres como veremos en un segundo las respuestas más usualmente dadas a estas preguntas una de esas respuestas es dada desde adentro y la otra desde afuera de esta entidad ilusiva que es la entidad política la segunda la respuesta desde afuera ha sido históricamente tan dominante de todos modos que algunos piensan que es la única posible esta es la respuesta teológico-política la primera una respuesta menos frecuente y probablemente más reciente si abordamos la cuestión desde un punto de vista histórico es en cambio la respuesta epistemológico-política aquella que sostiene que la unidad de una entidad política es plenamente inmanente y puede ser conocida en su totalidad o casi en su totalidad por el saber científico o filosófico de lo social estas respuestas de todos modos como resultado de entre otras cosas meramente contraponerse una a la otra todos sabemos de y no son más que familiares las disputas entre la ciencia y la religión o entre la fe y el conocimiento esta respuesta decía parecieron a veces insuficientes y por lo tanto sugirieron la posibilidad de una imposibilidad la posibilidad de que la pregunta por la entidad de la sociedad pueda ser después de todo una pregunta imposible de responder o para decirlo de otro modo la muy alta probabilidad de que la determinación de la unidad de la sociedad pueda muy bien ser un enigma irresoluble con el que siempre tendremos que lidiar y por lo tanto sería mejor si pudiésemos crear modos que nos hagan posible vivir con ese enigma dado que todos y cualquiera quien quiera que se lo proponga está capacitado para participar en su formulación esta probabilidad la tercera respuesta que mencioné hace unos segundos es también me gustaría decir un acontecimiento de relevancia filosófica y sin duda también histórica un poco al margen creo que todavía no trabajé eso y por eso no lo pude incluir aquí pero tengo la casi certeza de que a ese acontecimiento responde Schmitt con otro de los libros que me fascina que es el romantismo político entonces también me gustaría sugerir un acontecimiento de relevancia filosófica y sin duda también histórica este acontecimiento es el advenimiento de la respuesta estético-política a la pregunta por la forma de sociedad sea cual sea la respuesta teológica epistemológica estética o cualquier combinación de dos o más de ellas la cuestión de lo político es la cuestión de la institución de la sociedad y lo que querría plantear aquí es que precisamente esta es cuestión la que probablemente sea la clave que nos autorice a hacer una lectura verdaderamente política de Borges acá salteo la cuestión de lo visible y invisible en Merleau-Ponty porque creo que Borges interroga lo invisible y paso a lo siguiente la carne del lenguaje ese ser autoanimado que mueve las cosas y se mueve a sí mismo es entonces el cuerpo del invisible las ideas los conceptos la actividad de nuestro pensamiento la capacidad de a veces co-pensar al mismo tiempo o en tiempos diferentes por parte de dos o más cuerpos y esto es lo que el escritor pensador interroga es en este sentido que Borges era no un escritor político sino un escritor de lo político esto es no un escritor que intervino en los conflictos visibles de su tiempo a pesar de que esto también lo hizo mayormente con resultados poco interesantes y hasta profundamente desagradables o un escritor que describió procesos políticos visibles de su y de otros tiempos aunque esto también lo hizo con resultados mucho más lúdicos y sugerentes sino un escritor que interrogó el enigma de la institución de la sociedad el enigma que está en el centro de la preocupación del pensamiento y la filosofía política en su lidiar con lo invisible de lo visible con el sentido de aquello que aparece desaparece y reaparece en la vida colectiva por supuesto también podría decirse de una manera algo más modesta que Borges meramente interrogó al lenguaje y la escritura del mismo modo en que Cezanne a lo que me refería a lo que salta interrogó a lo visible y la visión esto es que Borges fue un fenomenólogo de la carne de lo invisible del mismo modo en que Cezanne lo fue de lo visible una formulación como esta de todos modos tiende a circunscribir a las preocupaciones borgianas por lo invisible a la materialidad de lo invisible y este reduccionismo de algún modo replica aquel que no ve en Borges nada político ni sus intervenciones ni sus observaciones ni su interrogación solo que esta vez el prejuicio en juego no sería el de una hostilidad antipolítica sino el de un lugar como un estético que concibe al arte como una ser exclusiva y narcisísticamente preocupado con el material de su propia práctica Borges en cambio fue mucho más allá de la materialidad de lo invisible que es el lenguaje Borges interrogó las emanaciones de las cosas mismas como tan espectacularmente demostró en su texto sobre la obra invisible de Pierre Menard Borges interrogó el enigma de lo invisible el enigma del concepto de tiempo el de la inmortalidad tanto como el de infinito el enigma de la contingencia tanto como la posibilidad de alguna necesidad el enigma del azar y el de la identidad el enigma de la historia y el de la lectura y mientras interrogaba lo invisible e instigado por los acontecimientos de su tiempo Borges enfrentó el enigma que más concierne a la sociedad el enigma de su propia institución el enigma de lo político tres son los pensadores que creo han identificado aquellas dimensiones de la institución de la sociedad que Borges interrogó en sus cuentos poemas y ensayos Lefort Hanerent y Erich Schmitt Schmitt hoy simplemente mencionaré una vez más lo había hecho antes al primero en el bloque me salte esbozaré brevemente unas referencias a la segunda y me detendré un poco más en el último la interrogación de lo político como el enigma de la institución de la sociedad está presente en los tres para Lefort interrogar lo político significa interrogar el modo en que la sociedad pone en escena configura y otorga sentido a sí misma esto es la reversibilidad de la sociedad la auto institución de la sociedad como resultado de su ser tanto objeto como sujeto de sí misma como consecuencia de su ser carne y por lo tanto de ser auto esquematizante como diría Marloponti o auto generativa la institución de la sociedad en la obra de Arendt es igualmente generativa solo que el foco se desplaza hacia la centralidad de la acción humana en el proceso instituyente del advenimiento de la sociedad es en este contexto que para Arendt tanto las premisas como los principios comparten una referencia a lo generativo solo que distanciándose distanciándose crucialmente en cuanto a qué es lo que esto genera las premisas inscritas como están en la constelación discursiva de la verdad racional y razonamiento lógico contienen en ellas mismas la salteza de un despliegue necesario y sabemos que en su pensamiento esta es la forma de estructuración de las ideologías los principios por otro lado inscritos como están en la constelación discursiva y plural de la interacción humana son incapaces de imprimir un despliegue necesario a las acciones que inspiran dado que las acciones que los principios generan colisionan con y se inscriben ellas mismas en un universo de pluralidad un pluriverso en el que otros principios y otras acciones limitan confrontan o radicalizan las posibilidades originalmente implícitas en la acción misma el número de cuentos en los que Borges interroga estas dos maneras de abordar la cuestión de la institución de la sociedad es larguísimo permítanme hoy simplemente sugerirles la lectura o el recuerdo de textos como Tlón, Bukba o Bistertus la biblioteca de Babel la lotería en Babilonia tengo el safari saltando me molesta la lotería en Babilonia el jabín de senderos que se bifurcan o hay más uns el otro el mismo es un libro de poemas que Borges publicó en 1964 el título condensa con precisión uno de los temas centrales de Borges el escritor pensador uno de los terrenos en los que éste incursionó la cuestión de lo político fue en efecto aquel de la reflexión sobre la alteridad un aspecto crucial para el pensamiento político desde que Schmitt definiera a los políticos como la forma más extrema que un conflicto humano puede alcanzar cualquier diferencia entre lo bello y lo feo para él la esfera de lo estético de lo correcto y lo incorrecto el campo de lo moral de lo rentable o no rentable la economía puede convertirse para Schmitt en una cuestión política sólo cuando alcanza su más extrema manifestación esto es cuando se convierte en un conflicto existencial y un conflicto existencial es un conflicto que uno tiene con un enemigo no con un adversario no con un oponente ni siquiera con alguien inconmensurablemente diferente un conflicto con un otro concebido como una amenaza existencial para Schmitt estos otros que son identificados como el enemigo son simplemente aquellos con los que nuestra vida se ha vuelto incompatible y aquellos en contra de quienes nuestra identidad se forja como resultado de esta misma incompatibilidad como dice Chantal Mouffe que también fue mencionada hace poco en su intento en mi opinión infructuoso por adoptar lo que ella llama la ontología política schmittiana para luego morigerar el antagonismo entre enemigos convirtiéndola en un agonismo entre adversarios la cito una vez que comprendemos que toda identidad es relacional y que la afirmación de una diferencia es la precondición para la existencia de toda identidad esto es la percepción de algo otro que constituye su exterior podemos comprender por qué la política que siempre lidia con identidades colectivas trata de la construcción de un nosotros que requiere como su condición misma de posibilidad la demarcación de un ellos cero de comillas todo fin de cita lo que de todos modos Borges nos ayuda a contraponer a esta aparente simpleza en la constitución de las identidades políticas es que estas no son constituidas por exterioridades putuas sino que esta misma condición de posibilidad una vez interrogada muestra a la vez ser una condición de imposibilidad esto es la imposibilidad de una clara demarcación de un ellos que constituiría una negatividad radical no hay tiempo para analizarlos aquí pero me gustaría en este caso sugerir la lectura o el recuerdo de textos como historia del guerrero y la cautiva el etnógrafo o informe de Brody como interrogaciones morgianas que contribuirían a complicar esta lógica de constitución que yo prefiero llamar de institución de las identidades políticas como podemos ver la cuestión de lo político es para los tres pensadores antes mencionados Lefort Arendt Inchbitt tan semejante como diferente es semejante en el sentido de que para los tres lo político se refiere a la dimensión generativa de la vida colectiva a su ontogénesis sus posiciones son distintas de todos modos en el sentido de que para cada uno de ellos la dimensión central de la autoinstitución de la sociedad es la cuestión de la forma de sociedad de la entrada de lo imaginario en lo real y de la distinción amigo-enemigo respectivamente es mi intención terminar mi exposición con una referencia algo más específica a la interrelación de estas dos últimas concepciones de lo político para Arendt el carácter autogenerativo de la sociedad estaba fundamentalmente asociado a la capacidad humana de actuar y de actuar colectivamente la capacidad de dar nacimiento a aquellos que no existe aún pero que resulta imaginable primero para algunos y luego para los muchos como solía decir al hecho de que en breve para los humanos las cosas siempre podrían ser de otro modo y por lo tanto actúan para que así lo sean esta forma de comprender el carácter autogenerado y autoinstituido de la sociedad tiene sus raíces en lo que Arendt sostuvo era la ley de la tierra en los orígenes del totalitarismo Arendt usa esta expresión por primera vez de este modo cito el antisemitismo no meramente el odio a los judíos el imperialismo no meramente la conquista el totalitarismo no meramente la dictadura uno después del otro uno más brutalmente que el otro han demostrado que la dignidad humana requiere una nueva garantía que solo puede ser encontrada en un nuevo principio político en una nueva ley de la tierra cuya validez esta vez debe comprender a la totalidad de la humanidad mientras que su poder debe permanecer estrictamente limitado basado en y controlado por novedosas entidades territoriales fin de cita esta nueva ley de la tierra que necesitamos según Arendt era una que debe institucionalizar a nivel global la pluralidad que es la humanidad un pluriverso no un universo para usar nuevamente la expresión schmittiana brevemente anticipada unos párrafos atrás efectivamente Arendt y Schmitt coinciden sin ambigüedad en este punto la ley de la tierra es una ley de pluralidad y su nomos su división y su división su participación y su organización siempre reflejará o debería reflejar ese hecho o si no siempre al menos hasta la segunda llegada del Mesías como creo que agregaría Schmitt pero ello es todo o casi todo en lo que coincidiría me parece dado que la pluralidad implícita en este nomos a pesar de ser política para ambos no podría estar basada en una concepción más diferente de lo que esta alteridad pluralidad implica para Arendt el hecho de que la pluralidad es la ley de la tierra significa que esta es también la ley del mundo y tierra y mundo no son lo mismo la tierra es la tierra el espacio natural que nos contiene a todos tanto humanos como animales tanto animales como a los demás la tierra es nuestro entorno natural el lugar en que la vida es tanto originada como preservada el mundo por otro lado es otra cosa el mundo es el hábitat que los humanos y permítanme aventurar también otros animales culturales crean por y para sí mismos para vivir en la tierra es su cultura y sus sentidos es sus leyes y sus redes de relaciones es la carne de su existencia social que es el elemento de los humanos como el agua es el elemento de los peces como diría Marloponti de este modo para Arendt la pluralidad caracteriza tanto las relaciones interculturales o intersociedades el así llamado estado de naturaleza para invocar otra tradición de pensamiento tanto como las relaciones intraculturales o intrasociedades esto no es así para Schmitt de todos modos para él la pluralidad debe dejarse a la entrada de las entidades políticas la pluralidad es más bien negatividad radical y solo se puede lidiar con ella teniendo la guerra como horizonte para que ese horizonte no sea transferido al interior de las entidades políticas lo que llevaría a la guerra civil las sociedades deben entonces rechazar la pluralidad interior y abrazar en cambio la homogeneidad social solo como ejemplo de este punto permítanme referirme al capítulo 5 de su Leviatán en la teoría del estado de Thomas House allí Schmitt habiendo llegado a discutir el punto cúlmine del intento jovesiano por reestablecer la cohesión de las entidades políticas ante la destrucción de la unidad cito original y natural entre religión y política unidad que precisamente es la que garantiza la homogeneidad interior y expulsa la pluralidad del pluriverso humano al espacio natural del intercultural allí Schmitt se pregunta si el mito jovesiano del Leviatán constituyó una restauración fiel y efectiva de la unidad original de la vida la respuesta es ya sabemos negativa el símbolo del Leviatán fracasa debido a que escoge la figura mitológica equivocada el Leviatán en vez del Bemot y por abrir esa fisura apenas reconocible de la separación entre el fuero privado y el público entre el interior y el exterior y lo exterior del individuo entre la creencia íntima y la acción estatal una fisura apenas reconocible pero capaz de introducir la pluralidad al interior del cuerpo político justo en el momento en el que Hobbes parecía entonces ser capaz de lograr la reunificación más completa de la religión y política dice Schmitt la ruptura ocurre y emerge así el estado neutral y agnóstico la obra de Hobbes dice Schmitt cito contenía la semilla mortal que destruyó al poderoso Leviatán desde adentro y causó el fin del dios mortal fin de cita esta es la primera muerte y la segunda es la de los actores ideológicos que durante casi que vuelve al momento entre la república de Weimar en la que él denunciaba como el comunismo y el nazismo era una amenaza para el orden aprovechándose del carácter individualista y liberal de la república bueno contenía la semilla mortal que destruyó al poderoso Leviatán desde adentro y causó el fin del dios mortal fin de cita y como sabemos para Schmitt será espinosa y su principio de libertad de pensamiento percepción y tal hizo yo porque venía de lo que sirve su principio de libertad de pensamiento percepción y expresión lo que convertiría a la fisura en grieta y transmutará la posibilidad de las creencias de mantenerse privadas en la imposibilidad del Estado de prohibir su expresión pública explícitamente Schmitt dirá que entonces la libertad de pensamiento se desplega así como explícitamente el principio generativo cito el principio generativo ahí es la cita que socavará la homogeneidad política requerida una homogeneidad que solo es posible cuando la soberanía política es ejercida incluso en el fuero íntimo cuando el Estado es total para usar sus palabras de aquel mismo texto las implicancias de esta forma de concebir el entrelazamiento entre alteridad e identidad pueden ser rastreadas en muchos de los trabajos de Schmitt obviamente desde la matriz teológica preservada para toda forma organización política a su definición del concepto de lo político en términos de la distinción amigo-enemigo Schmitt de todos modos objetó la interpretación que sostendría que la suya sería la posición más radical posible con respecto a la cuestión del otro en una defensa hecha en forma de ataque Schmitt planteó repetidamente que no es su posición acerca de la extinción amigo-enemigo sino aquella de los que se autoatribuyen el lado de la humanidad la que talidad deshumaniza al otro repetidamente cierra la facultad no sé si tiene que llevar alguno de los ahí ah ok ¿quiere hacerlo? un micrófono ¿qué lleve? convendría que la llave tiene que llevar la base ¿ya ves? no, yo no voy a estar ¿por qué se escucha ese micrófono? ¿eh? por eso se ha revistado todo ¿verdad? para la filofacción para la posteridad si vamos a una fusión catejónica y me quedo hablando lejos claro claro bueno entonces Schmitt de todos modos vuelvo a eso objeto de la interpretación que sostendría que la suya sería la posición más radical posible con respecto a la cuestión del otro en una defensa hecha en forma de ataque Schmitt planteó repetidamente empillado a Barcelona bueno ahora empiezan a apagarse las luces una vez en una fiesta ahí empezó bueno es fácil para las visitas que se va y se van a dormir ¿verdad? en una defensa hecha en forma alta Schmitt planteó repetidamente que no es su suposición acerca de la distinción amigo-enemigo sino aquella de los que se autoatribuyen el lado de la humanidad la que en realidad deshumaniza al otro repetidamente Schmitt defendió un concepto no discriminante de guerra esto es un concepto que rechaza la idea de que puede haber guerras justas o injustas oposiciones justas o injustas a adoptar en la prosecución misma de la guerra la razón para este rechazo es simple cuando una guerra es emprendida en nombre de la justicia es allí donde la guerra deviene total cuando una guerra es emprendida en nombre de la humanidad es entonces cuando el otro es deshumanizado y por lo tanto corre el riesgo de ser eliminado contra esta posición Schmitt sostuvo que una noción de guerra que concibe a todos y cada una de las partes beligerantes como enemigos legítimos pone límites a lo que los contendientes son capaces de hacer y de hacerse los unos a los otros por razones de espacio y de tiempo dejaré la consideración detallada de este argumento para otro texto permítanme por ahora terminar diciendo que la combinación de la denuncia de la fisura introducida por Hobbes en su Leviatán y la identificación de los judíos como aquella identidad colectiva que se constituyó en el enemigo natural en la constitución de entidades políticas homogéneas y unidas en Europa continental son reveladoras de los problemas implícitos en esta concepción de lo político como predicado en una idea de negatividad radical para decirlo brevemente estos son los problemas implícitos en una concepción dicotómica de lo mismo y lo otro en una noción y en una noción objetificante objetificante objetivante sería ¿no? objetivante de las relaciones intersubjetivas tanto de sujetos individuales como colectivos los problemas que surgen de un modelo en el que los sujetos no son carne y por lo tanto demandan una noción purificada de un sujeto que nunca es objeto de sí mismo y de un otro al que no le queda traza alguna de subjetividad una vez que es objetivado por el mismo y esta es la razón por la cual Schmitt no pudo concebir una posición capaz de atribuirse el lado de la justicia y de la humanidad sin al mismo tiempo radicalmente deshumanizar al otro hablando de Spinoza ese filósofo judío como decía Schmitt Judith Butler dice lo siguiente cito para saber si Levinas está en lo correcto al afirmar que no hay un otro en y para Spinoza quizás sea primero necesario comprender que la misma distinción entre uno y otro es dinámica y constitutiva una distinción en efecto de entrelazamiento de la que uno no puede escapar fin de cita bueno algo que agregan el otro no es radicalmente e inconcebiblemente otro para Spinoza de lo que estamos hablando dice Butler es de una diferencia no absoluta fin de cita y es precisamente esta diferencia no absoluta la que Borges nuestro escritor pensador y también lector de Spinoza efectivamente subraya en su interrogación sutil y multidimensional de la cuestión del otro gracias aplausos 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 gracias 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 gracias